La mariposa del río Badino Entre sus alas dejó un recao Que me mandaste del otro orilla Del otro orilla, del otro lado Yo vine a verte porque en la carta tú me dijiste Yo vine a verte porque en la carta tú me pediste Ven, ven, que yo te espero en el río Badino Ven, ven, que yo me quiero bañar contigo Que yo te espero en el río Badino Que yo me quiero bañar contigo Que yo te espero en el río Badino Que yo me voy a bañar contigo En las corrientes del río Badino De madrugadas salen visiones Yo vi la imagen de Octavio Dasta De sus guitarras y sus canciones De esas canciones del río Badino De sus corrientes y en el río Badino Son pedacitos de corazones Y hacen poetas del mundial Ay, pero ven, 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 que yo te espero en el río Badino Ven, ven, que yo me quiero bañar contigo Que yo te espero en el río Badino Que yo me quiero bañar contigo Que yo te espero en el río Badino Que yo me quiero bañar contigo En la nevada, allá en las cumbres, sobre la nieta y arriba, arriba, en el arco iris bajo la niebla, yo le hice el canto a Jaime Molina. Ay, me me dijo, óyeme Rafa, tú me ganaste, me hiciste el canto, y yo no pude allá en la tierra, allá en la tierra, hacerte retrato. Ay, pero ven, ven, que yo te hago el retrato en el cielo, ven, ven, que te quiero presentar San Pedro. Ay, me me dijo, allá no se puede paladear, jamás San Pedro, emborracharlo en baile, en un par. Mire, presidente, ahora Jaime Molina va a llevar a Rafa para emborrachar a San Pedro allá en el cielo. ¡Uy! Muchas gracias.